Pero si Puebla es pinche rancho con drenaje, cara cabreada, cara cabreada, no es cierto, un salvo. Puto. Eh, a esa clase de comentarios, güey, le haces como el Orión. El Orión es, jaja, sí, súper bien, amigo. Pendejo. Así te hace el Orión. Pinche Orión, güey, me cagaba de risa cuando hace eso, güey. O de que llega un mesero y, este, el Orión le pide así. Ah, sí, voy a querer esto, sí, muchas gracias. Se empieza y el mesero. Pendejo. Así, bien serio. Pendejo.